Vamos, declara con tus labios y dile Padre, aquí estoy, yo quiero levantar mis manos porque quiero declarar una palabra sobre ese pueblo de Israel. Así como están sufriendo, un día yo sufrí también Padre Santo cuando yo caminaba sin rumbo y sin dirección. Yo también sufrí Padre Santo, yo no estoy sufriendo por lo mismo que están sufriendo ellos, Padre. Por eso en esta mañana nos queremos unir a este pueblo, nos queremos unir al pueblo de Israel. Vamos a declarar que el Señor les va a dar la victoria, porque Él es bueno, Él conoce el corazón de su pueblo. Vamos, adórale, adórale primero, métete en la comunión con el Señor y después tú vas a declarar con tus labios. Porque su palabra dice que la boca habla de la abundancia.